¡Ah! 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 ¡Eh, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ada yankee! ¡IPA Dru questa! ¡PECEMNI EDIGO HEY HAUSLA LO! ¡Mira Ito! ¡Mira Ito! ¡Miradito! 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 con la y y Y yo decano que no me guiaba, que no me diga, que yo mase y alegría Que no se me llegaría, que no quería, que nada me sentía más, que nada me sentía más Pero me sabía que no habíaido ningún buen, por eso, por eso se que no podía Y yo lo sabía no 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 30 20 24 Sobre el vino, todo suave, todo suave, todo suave... ... ... ... ... Buenas tardes, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.